Oh, oh, oh Este nuevo amanecer Mientras se vuela al presente Me trajo todo el ayer, un retrato entre la gente Tú sabes que soy tan río, todo es lo que pareces Mi sangre has visto correr, como el fuego tantas veces Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes Siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente Los caminos desde adiós, nos enseñan laberintos Imposibles de olvidar, un sentimiento escondido Siempre vivirás en mí, siempre serás mi pasión Mis noches no tendrán fin, pobre es mi corazón Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes Siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes Siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente Siento tu amor ausente Siento tu amor ausente Muchísimas gracias